Están los marcadores mal, mientras uno marca 8 minutos, ahora vamos a ver que en el otro, estamos en la primera parte, en uno marca 8 minutos, y ahora vamos a llegar a otro y vamos a ver como el tiempo está mal en el marcador, 4 minutos 39, creemos que ese reloj está parado, está mal, el tiempo real solo funciona en uno. Acaban de apagar el marcador ahora mismo.